Fue Plaza Independencia el ámbito donde el Ministerio de Salud de la provincia presentó en sociedad la implementación de un nuevo servicio para atender emergencias. Ahora cinco motos van a estar en el área del microcentro, que son los vehículos de intervención rápida. Esto tiene que ver con la asistencia de los primeros minutos en la emergencia. Así que bueno, las personas estas han sido capacitadas con el GOM, con el Ministerio de Seguridad. Quiero agradecer a ellos también y también a nuestros enfermeros. Los enfermeros son los que van acompañando estas motos, que son emergentólogos especialistas en la atención de estos casos. Así que bueno, ayer tuvimos las dos primeras intervenciones, gracias a Dios, exitosa. Una caturita de dos años, estaba en paro, pudieron rescatarla hasta que vino la ambulancia y ya con todas las condiciones dadas, ha sido trasladada. Y después una señora que tuvo un shock metabólico, que también ha sido asistida. Así que bueno, la verdad que han sido dos intervenciones exitosas. Nosotros no queremos tener la menor cantidad de intervenciones, pero la idea es que cuando lo necesiten estemos. Bien equipados, ¿no? Con un equipamiento completo. Totalmente. Ya sea para fracturas, ya sea para vía aérea superior, ya sea para oxígeno, con todo. Si tenemos, por ejemplo, un paro cardíaco, con el resucitador, están entrenados también las personas. Es decir que prácticamente es una ambulancia que va a estar a los pocos minutos de ser necesaria. Pero no suple, no suple lo que es una ambulancia. Eso les quiero decir también porque no es que es una cosa u otra. No, estos son los primeros minutos de oro y luego viene la ambulancia, si es necesario. Y si no es necesario y lo resuelven ellos, quizás sean muchos de estos casos que los podemos resolver sin la llegada de una ambulancia. Gracias.